buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar álbumes en tu chao miren mi note 10s para eso hay que entrar en la galería y aquí entramos en álbumes aquí tenemos unos álbumes que tenemos en el dispositivo para ocultar uno de ellos hay que pulsar y sujetarlo y aquí nos aparece la opción de ocultar ahora pulsamos en ocultar le damos ok y ya no vemos el álbum aquí para verlo de nuevo hay que pulsar aquí en estas estos tres puntos y ahora entramos en ajustes aquí podemos ver que tenemos una pestaña que se llama ver alto álbumes ocultos hay que entrar en ella y aquí tenemos el álbum para verlo de nuevo hay que pulsar en mostrar aquí lo confirmamos con ok ahora cuando volvemos y estamos aquí en los álbumes podemos ver nuestro álbum de nuevo con todos los álbumes y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal Gracias por ver el video.